... Al mismo tiempo a las dos. Amigos, bienvenidos. Un gusto nuevamente cada martes, reuniéndonos cada martes, compartiendo estos instantes y estos minutos, pues siempre de reflexión para ti, pero primero también para mí, ¿no? Porque de repente estoy aquí por entrar y es en verdad, digo, ¿de qué hablaremos? ¿De qué tema? Y entonces, en muchas de esas reflexiones, tengo eco de circunstancias que voy escuchando en el camino, en la vida diaria, en cosas que comentas tú, en cosas que comenta la gente en general. Y hoy quisiera comenzar con un tema que tiene que ver con la zona de confort, pero que tiene que ver más con el propósito de vida, con tu propósito de vida, mi vida. Muchas ocasiones estamos recorriendo una vida y un camino, pues que hemos venido aprendiendo más en el cumplimiento de deberes. Si eres mamá, si trabajas, si además tienes compromisos familiares, pues tu vida y tu agenda, mi amor, va en ese ritmo, ¿no? Los hijos, colegio, que saquen buenas notas, cumplir en el trabajo, ir a una reunión familiar y sonreír, ¿no? y hacer que todo vaya bien, aparentemente, ¿no? Como todo muy rutinario, sin ningún contratiempo, ni bueno ni malo, a veces. Y entonces, en esta parte, cuando estamos cumpliendo en los deberes, en el tener que hacer, en ser aprobados por el jefe, que ya te puso una palomita y, bueno, te contempló para un aumento, o por la familia, porque, guau, hiciste un súper platillo, vienes muy elegante, o... Esta parte, pareciera, de momento, que nos abraza y nos llena en el ego, realmente, ¿no? Pero si hoy en día vamos un poco más profundo a tu pensamiento, sobre todo a tu corazón, yo te preguntaría si en este momento tienes claridad de cuál es tu dharma. dharma como propósito de vida. El propósito de la vida debería de ser tener un propósito precisamente para esta vida, ¿no? Que puede venir desde algún proyecto, misión, y puede venir mucho más fácil y más sencillo desde el mismo propósito de servir a los demás, de generar estos lazos de unidad, de generar emociones en tu vida diaria, que te permitan estar libre de preocupaciones, de temores. ¿Cómo poder saber si estás en ese propósito de vida o no? Y bueno, esta parte pudiera ser sencilla de resolverse, si lo puedes describir fácilmente, pero más que nada si ese propósito en el momento que tú lo expresas te llena de emoción. porque podemos tener objetivos y metas en la vida, lo cual es maravilloso porque le va a dar sentido a tus acciones, a tus pensamientos, a tus relaciones, a tu poder de vida. Pero si esas metas las estás cumpliendo, pero no te entusiasman, no te llenan de ese júbilo, de ese gozo, de esa armonía, de levantarte temprano, de tener energía, de proponerte transformaciones profundas, mi amor, te tengo una noticia, probablemente esas metas no están en lo profundo de tu propósito de vida. Y entonces si todavía no tienes tampoco esa claridad de saber si este es mi propósito, esto es lo que quiero desear, es más, todos los días de mi vida podría dedicarme, ¿no?, a este propósito, a este Dharma. Entonces estamos cayendo en una zona de confort y esa zona de confort puede tenerte con una resolución completamente económica, con una situación estable, con una situación aparentemente linda, es decir, la zona de confort no siempre va a estar terrible ni en caos, y ahora nos va a venir a hablar un experto del tema, pero no hay emoción, no hay júbilo, no hay gozo, no hay ese despertar lleno de ilusión, de sueños, y entonces ahí por muy bien que pareciera la evaluación de tu vida, mi amor, puede ser que necesitemos un poco de caos para ir a buscar una zona mágica nueva. Y solamente para concluir este primer segmento, me gusta mucho el concepto que Chopra, Dipa Chopra comenta en el libro de los siete hábitos, no, siete leyes espirituales del éxito. El último de las siete leyes él refiere a buscar y encontrar nuestro Dharma. Dharma, Dharma, llamado como propósito de vida, principalmente con dos elementos, mi amor. El primero de ellos es qué talento tienes, cuáles son tus talentos, los puedes reconocer, puedes decir, esto es lo mejor que yo sé hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, porque hay algo que eso sí te lo garantizo, que tú sabes hacer mejor que cualquier ser humano en el planeta, que nadie lo sabe hacer mejor que tú. Y a lo mejor aún no lo descubres y está ahí esperando ser descubierto, pero sobre todo ser expansivo y ser compartido hacia los demás. Si aún no descubres ese talento, esa es parte del inicio de este propósito, encontrar tu talento. Y el segundo del Dharma, mi amor, que dice Chopra es qué te apasiona, qué amas, con qué sueñas, con qué podrías dedicar toda tu energía, todo tu esfuerzo y que no haya límites de ningún tipo ni físicos ni mentales. Esa combinación de talentos y pasión te va a permitir descubrir de una manera más clara, más profunda y más cierta este camino del Dharma. Y acuérdate que una vida sin propósito es como aquel viento que si no sabemos a dónde va, no hay buen viento para quien no tiene destino. Entonces, espérate para los siguientes segmentos, viene acompañándonos Alejandro, burgueño, burgueño, que viene a acompañarnos para platicarnos precisamente de este tema de la zona de confort, porque yo creo que es lo primero que requerimos para comenzar a abrir nuevos caminos. El día de hoy vamos a tener un programa lindísimo, nos acompaña Salvador Briceño en la conducción y viene también Leti Ramírez precisamente para platicar cuántas alternativas, cuántos caminos y cuántas maneras de poder sanar eso que creemos que aún nos duele. Muchísimas gracias por tus minutos y por tu atención. Un abrazo grande. Gracias.